Lisen, buenas noches Estefany, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, un gusto saludarles Ese es Lisen, por ahora sale una preguntita ¿Cuál será? Lo que pasa es que mi hermana me estaba preguntando si es que le puedo preguntar a usted que si le puede ayudar con unas clases de inglés particular porque ella está en Estados Unidos y necesita y quería ver si usted puede ayudarle, o sea, en eso de darle unas clases ¿En los Estados Unidos estará? Sí, tengo otra hermana Ah, otra hermana es Y a mí es asustado, le digo, ya que se ayuda a los Estados Unidos No, tengo otra hermana que se fue ya casi hace un año y como ya necesitan más inglés, me estaba preguntando si es que le puedo consultar a usted, si es que le puede ayudar Claro, claro, encantado de la vida Ahí que me llame, que me llame y coordinamos a ver cómo le podemos hacer para coordinar los horarios Buenas noches, licenciado Otras actividades más ¿Cómo está compañerita? Muy buenas noches, bienvenida al desarrollo de la presente clase Listo, licenciado, gracias y a la vista entonces Sí, no se preocupe, no habría ningún problema Ahí hemos de hablar Ya Señores y señores, buenas noches, bienvenidos Les saludo a todos y cada uno de ustedes y les pido disculpas por lo acontecido el día de ayer pero ya son cosas que salen de mi salen de mi de mis posibilidades lamentablemente me quedé sin energía eléctrica sin suministro de energía eléctrica Y por tal motivo no se pudo desarrollar la clase que estaba programada con ustedes nos quedamos a mitades, me dejaron a mitades así es que por esas circunstancias es lo que obviamente no se pudo, no se alcanzó a desarrollar las actividades correspondientes a ciencias sociales pero hasta aquí tengo ya estructurado, tengo ya previsto que las clases de ciencias sociales ya toda la plataforma que ustedes van a tener y a partir de la próxima semana ya va a estar dispuesta ya en esta semana, en estos días yo ya me voy a poner a trabajar sobre el desarrollo de la plataforma para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan observar todas las características de cada una de las de que tiene la plataforma, su aula virtual y como ustedes tienen que manejarse dentro de ello incluso ya hemos de ver como subir descargar la tarea la tarea que ustedes se les va a enviar y también volver a subir volver a subir su tarea ya una vez elaborada y una serie de cosas más que se va a venir desarrollando en estas clases entonces, pero en esta clase nosotros vamos a hacer un recuento vamos a ir viendo y sería bueno que ustedes tengan también un esferito y un cuadernito para que ustedes vayan tomando notita de todo lo que vayan a ver en esta clase porque también es fundamental la clase anterior habíamos visto ya los habíamos visto el alfabeto habíamos visto los números en inglés y espero que ustedes lo hayan ido a repasar en casa es indispensable que todas estas características obviamente ustedes lo vayan repasando ya son temas que de acuerdo a las estructuras relacionadas a educación ustedes ya debieron ver en lo que corresponde a octavo ustedes como están ahorita aquí en noveno ya tenemos otros temas pero que siempre obviamente entonces vamos a ir viendo vamos a ir analizando algunas actividades y obviamente prácticamente en estas clases vamos a dar un recuento de algunas cosas básicas que nosotros que ustedes tienen que ver y que también obviamente nosotros tenemos que ir desarrollando en el desarrollo o valga la redundancia tenemos que ir viendo en el desarrollo de las actividades que ya tenemos programadas dentro de esta nueva unidad entonces aquí vamos a analizar y va dentro de estas características vamos a ir viendo algo que es fundamental que ustedes deben saber y que nosotros en este nivel nosotros ya hemos ido viendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver los pronombres personales vamos a ver vamos a ir viendo vamos a ir analizando vamos a ver los pronombres personales en inglés alguien de los que están en la sala de mis queridos estudiantes los que estamos aquí en español en español ¿cuál me puede indicar cuáles son los pronombres personales en español? ¿han escuchado sobre los pronombres personales? si están en clases compañeros son los de yo tú él ella nosotros vosotros ellos exacto esos son los pronombres personales a ver mis compañeros quiero que eso sí vamos allá un poquito nosotros ya rompiendo el hielo vamos a ir rompiendo todo este este esquema es cierto que nosotros somos nuevos o más que todo ustedes son nuevos son diferentes y obviamente hemos llevado esa idea errónea y todos los ecuatorianos tenemos esa idea errónea que cuando una persona se equivoca todo el mundo tiene que mojarse todo el mundo tiene que reírse ventajosamente acá sucede lo contrario ventajosamente acá nosotros estamos con personas adultas estamos con una con personas que tienen ya un criterio más estructural así que aquí lo que va a primar es el respeto y después del respeto yo necesito que cada uno de ustedes las cuatro personas que se encuentran interconectadas en esta clase vayamos interrelacionando no importa que nosotros nos equivoquemos cuando ustedes se equivoquen en el momento que ustedes se equivoquen eso les va a permitir a ustedes fortalecer sus conocimientos no solamente dentro del área de inglés sino también dentro del área de sociales y de cualquier asignatura ustedes como estudiantes nunca se queden callados porque si ustedes se quedan callados ustedes van a a acumularse de vacíos y en el momento que se acumulen de vacíos ustedes van a tener dificultades en su vida académica así es que a mí no me vean como un profesor a mí veanme como un amigo veanme como el amigo de cada uno de ustedes si ustedes tienen una pregunta si ustedes tienen alguna inquietud con confianza pregunten compañeros pregunten no se queden con inquietudes eso les va a permitir a ustedes que obviamente en el momento que pongan a desarrollar sus tareas obviamente lo hagan de una forma eficiente lo hagan de una forma eficaz aplicando todos los conocimientos y obviamente el despeje de todas las inquietudes que ustedes lo han desarrollado en clase lo apliquen en sus tareas así que con esas indicaciones por favor a participar todo el mundo no tengan miedo nadie somos perfectos todos tenemos o tendemos a equivocar regresando a nuestro tema en los pronombres personales que vamos a ver nosotros primeramente yo les pedí consulté a ustedes no es una no es una petición formal sino prácticamente ahorita estamos es conversando con amigos porque no tenemos tareas porque todavía no tenemos nuestra aula virtual y una serie de cosas entonces aquí nosotros vamos estamos trabajando de una forma informal vamos nivelando conocimiento para que ustedes obviamente tengan una mejor visión de cómo se trabaja todo este tipo de materias en el desarrollo de las actividades entonces la compañera ya nos había dicho ya nos había avisado obviamente nos había informado que los pronombres personales en español efectivamente son yo tú él nosotros vosotros y ellos ahí tenemos los pronombres personales ahora los pronombres personales que funcionarán dentro de una oración que me ayuda de ustedes les voy a poner un ejemplo y yo le digo vamos a tomar el nombre de una compañera de aquí ya yo voy a decir voy a poner una oración en español voy a poner una oración en español y le voy a poner Stephanie es estudiante yo tengo aquí la oración en español Stephanie es estudiante no es cierto aquí tenemos Stephanie es estudiante ahora yo puedo aplicar los pronombres personales y en este caso primero para aplicar los pronombres personales tengo que ver si es que está en singular si es que está en plural si es que es masculino o si es femenino para poder aplicar los pronombres personales en ese caso dice Stephanie es estudiante esto yo lo voy a reemplazar con un pronombre personal y le voy a poner ella es estudiante ¿qué ha pasado ahí? ¿quién me ayuda a identificar qué función realiza el pronombre dentro de esta de este ejemplo de oración? que cambió el nombre Stephanie por ella exacto esa es la función de los pronombres personales reemplazar a los sustantivos propios reemplazar a todos los sustantivos en general prácticamente lo que hace es reemplazar al nombre esa es la función que hace los pronombres personales ahora como ya hemos identificado esta partecita de aquí ahora nosotros vamos a ir y vamos a dirigirnos directamente a los pronombres personales pero a los pronombres personales en inglés así como hay los pronombres personales en español también tenemos los pronombres personales en inglés tenemos así como dijimos en español yo tú él nosotros nosotros y ellos acá también tenemos en español perdón tenemos en inglés los pronombres personales y vamos con el primero que es hay hay es el primero yo es el segundo y y y it we you y tenemos el último they ahí tenemos los pronombres personales en inglés ahora qué significan cada uno de ellos nosotros ya tenemos aquí y ustedes tienen que seguirse identificando escúchenme cómo se pronuncia listen to me escúchenme a mí el primero es hay el segundo you el tercero he el tercero el siguiente she el siguiente it el siguiente we you y they ahí tenemos los pronombres personales en inglés i you he she it we you y they ahora qué significa i i se traduce al español como yo significa yo you significa tú he significa él she significa él ya it significa esto eso aquel yo y sólo sirve para determinar a cosas animales y sustantivos incontables ya vamos a ver más adelante cuáles son los sustantivos incontables entonces ya sabemos aquí tenemos vamos a bajarle un poquito el el tamaño de la letra entonces ya sabemos y significa esto es o aquello y sólo sirve para determinar a cosas animales y sustantivos incontables para eso sirve el el pronombre personal it we significa nosotros nosotros you se traduce ustedes y el último they ellos y ahí tenemos la traducción de los pronombres personales tenemos i yo you tú he él she el ya it esto es o aquello sólo sirve para cosas animales sustantivos incontables we nosotros you ustedes y they ellos ahora nosotros vamos a clasificarlos nosotros vamos a clasificarlos porque acá nosotros tenemos una serie de cosas y obviamente están destinados unos para el singular y otros están destinados para el plural y dentro de estas características nosotros vamos a ver cuál es cuáles funcionan para cuál igual nosotros tenemos que identificar los que están determinando los que están los que sirven los que funcionan para tanto para el género tanto para el género y para el número entonces tenemos aquí los primeros tenemos aquí voy a cambiar darle de color a la forma para que ustedes puedan observar lo voy a poner en amarillo aquí tenemos el corresponden 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 al singular ellos corresponden al singular mientras 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 que los otros tres corresponden al plural ahí nosotros tenemos la la división en cuanto a cada uno de ellos pertenecen al singular eso quiere decir que estamos hablando en estos sólo de una persona mientras que we corresponden al plural entonces ahí nosotros ya vamos viendo la determinación la división en cuanto a los pronombres personales en inglés otra determinación que tenemos que tener muy en cuenta es que en este caso lo el 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 está destinado directamente para el hombre para el sexo masculino mientras que está determinado directamente para el sexo femenino por eso aquí hay una determinación aquí tenemos que ver el género masculino femenino tenemos que ver si es que está el número si es que está en singular y si es que está en plural entonces dentro de estas características por ejemplo aquí tenemos el primero y dice el hay el hay es de la primera persona del singular el yu es la segunda persona del singular y la tercera persona del singular tiene tres formas que es el hi she y el esas son las tres formas de la tercera persona la primera persona corresponde al hay estoy hablando de mí mismo estoy hablando en primera persona yu estoy hablando en segunda persona porque estoy hablando de otra persona obviamente que está cerca cerca mío y el hi el she el it corresponden a la tercera persona obviamente porque determinan género número y objetos por eso están considerados dentro de la tercera persona mientras que para el plural el we es la primera persona del plural you es la segunda persona del plural y they es la tercera persona del plural ahora nosotros tenemos que tomar en cuenta otra característica fundamental en relación a los pronombres personales el you que se encuentra en el singular significa tú cuando digo you are student yo le estoy diciendo tú eres estudiante mientras que el segundo you que está en las que corresponde a la segunda persona del plural ahí es cuando yo ya no hablo solamente de una persona sino estoy hablando de otras personas más estamos hablando de un grupo de personas entonces yo le digo you are students cuál es la diferencia entre uno y el otro facilito el primero se habla en singular y el segundo se habla en plural pero hay otra característica fundamental que si ustedes escucharon el primer student el primer student estaba en singular pero si yo hablo yo necesito hablar con el you del del plural ahí ese sustantivo tiene que estar pluralizado ya no puedo decir student sino yo le digo students y esas cosas nosotros debemos ir viendo y debemos ir analizando en siguientes clases pero en este caso nosotros nos centramos en lo que vamos analizando en este primer en esta primera etapa y nosotros ya vamos identificando cuáles son los pronombres personales en general son los siguientes i you he she it we you y they cuáles pertenecen al plural i you he she it cuál pertenece al plural we you y they la primera persona del singular es i es cuando estoy hablando de mí mismo la segunda persona como su nombre lo indica es cuando estoy hablando de otra persona más estoy hablando de la segunda persona you y la la tercera persona del singular tiene tres formas que es he she it por lo tanto ¿por qué se consideran y por qué tiene la tercera persona tres formas? porque determina género y determina objeto por eso están consideradas tres formas dentro de la tercera persona del singular de las personas del plural no hay problemas we es la primera persona del singular se traduce como nosotros you es la segunda persona del plural estoy hablando de ustedes y they es la tercera persona del plural estoy hablando de ellos esas son las características ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿alguna inquietud? no bueno espero que esté todo claro ahora hay una parte fundamental nosotros ya hemos visto en esta pequeña cápsula de refuerzo académico y hemos visto esto ustedes tienen que aprenderse igual que el abecedario igual que la secuencia numérica tienen que aprenderse fundamentalmente de esta estructura porque de aquí viene el presente simple el presente simple del verbo to be las oraciones más sencillas que nosotros vamos a iniciar en el desarrollo de estas actividades entonces dentro de esas características vamos a iniciar con el verbo to be que se traduce al español como ser o o estar esa es la traducción del famoso verbo to be aquí tenemos el verbo to be entonces el verbo to be vamos a ir analizando el verbo to be tiene tres formas auxiliares esas tres formas auxiliares son am are is aquí tenemos estas tres formas que nosotros puede que ustedes pueden observar aquí nosotros tenemos las tres formas del verbo to be vamos a cambiar de color para que ustedes lo puedan observar de mejor manera vamos a ponerles en amarillo esas son las tres formas del verbo to be estas formas van a ir conjugadas con cada uno de los pronombres y cada una tiene una función específica que nosotros ya vamos a ver a continuación para eso nosotros vamos a insertar una pequeña tabla la cual vamos a ir insertando cada uno de ellos por ejemplo yo voy a tomar en primera instancia mejor vamos a copiar todos los pronombres personales tenemos i you i she it i you she it we you you they tenemos aquí i you he she it a ver cómo están i you he she it we you i you Y aquí tenemos los pronombres personales. A estos pronombres personales nosotros le vamos a ir conjugando con los auxiliares del verbo to be, que son am, are, is. Estos tres auxiliares del verbo to be significan o se traducen al español como ser o estar. De tal manera que quedarían de la siguiente manera. Vamos a ver. Tenemos el primero. Obviamente va seguido, ¿no? Pero bueno, pongámosle seguido para que no se confunda. Tenemos el primero, I, I am. El siguiente, you are. El siguiente tenemos, he is. El siguiente, she is. El siguiente, he is. El siguiente, we are. El siguiente, you are. Y el último, they are. Ahí tenemos la conjugación de los pronombres personales conjuntamente con el verbo to be. Y si en solitario los pronombres personales por sí solo significaban una cosa en común, acá ya le empezamos a dar sentido. Acá ya le empezamos a dar una estructura mucho más compleja y empezamos a determinar en primera instancia qué es lo que estamos haciendo o dónde nos encontramos ubicados. Por eso significa ser o estar. Yo soy, yo soy, yo soy arquitecto, yo soy agricultor, yo soy comerciante, o puedo decir, como su otra determinación nos dice, estar. Es yo estoy. Yo estoy en casa, yo estoy en el colegio, yo estoy en el aula, estoy en la cocina, estoy en el baño. Determina la ubicación donde se encuentra. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ver la traducción de cada uno de ellos, cómo quedaría. Entonces, de tal virtud que vamos al primero. Ay, ya significa, ya sabíamos que significa yo, pero como dice am, ya no está solo el ay, dice I am, dice yo soy, o puedo decir también yo estoy. Entonces, I am, significa yo soy, o significa yo estoy. El you are, significa tú eres, o significa tú estás, tú eres, o tú estás. El he is, ya sabemos que he se determina para quién, para el sexo masculino. Yo no digo él es, o él está. El siguiente, she is, ya sabemos que está destinado para el sexo femenino. Entonces, dice, ella es, o él ya está. It is, ya voy a regresando al gráfico anterior. It is significa esto, eso, aquel. Y todo determina el momento mismo de la acción, y sirve solo para cosas, animales y sustantivos incontables. En este caso, voy a tomarle solo uno. It is, esto es, coma, esto, esto está. O puede ser, tomando las otras formas, puede ser eso es, eso está, o aquelio es, aquelio está. Siempre cuando nosotros estemos destinado, cuando esté dentro de una oración, dentro de una oración, nosotros estemos dirigiéndonos para hablar, ¿de qué? De una mascota, para hablar de un animal, para hablar de una casa, para hablar de un auto, para hablar de sustantivos incontables. Por ejemplo, las horas no se pueden contar, el amor no se puede contar. Por ejemplo, yo puedo decir, it is love, el amor, ahí lo utilizo correctamente. Y así sucede sucesivamente con muchas actividades más. We are, nosotros somos, nosotros estamos, tenemos aquí la siguiente, vamos a la siguiente etapa, eso. You are, ustedes son, ustedes están. You are, ustedes son, ustedes están. Y vamos al último, they are, ellos son, ellos están. Ahí tenemos la traducción de los pronombres personales. I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. Ahí tenemos la traducción de los pronombres personales. En este caso, ya conjugados con el verbo to be. Este es, me he olvidado esta parte de aquí. El verbo to be, pero no es cualquier verbo to be. Este verbo to be está conjugado en el modo presente. Lo que estamos haciendo nosotros en este rango. Todas las actividades que vayamos a hacer, estamos, se debe utilizar con la forma am artist. Por eso es el presente simple del verbo to be, las cuales tienen tres auxiliares verbales, que es am artist. Esas tres formas significan ser o estar. Se encuentran esta vez conjugadas con los pronombres personales y por ende ya tiene una significación más exacta. I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, él ya es, él está. Y this, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. ¿Estamos comprendidos hasta ahí? ¿O tienen alguna inquietud? Una pregunta, una pregunta, el verbo to be tiene tres, presente, pasado y futuro. El verbo to be tiene tres formas, presente, pasado y futuro. En este caso, recién estamos viendo solo el presente, que es el am, are, is. El futuro, el futuro tiene dos formas. Ya no, ya no tiene tres auxiliares como el presente. El presente tiene tres auxiliares, am, are, is. Entonces, el pasado ya solo tiene dos formas, que es el was y el were, que nosotros debemos ir viendo ya en el desarrollo de este nivel que ustedes tienen de noveno. Y el futuro peor es mucho más fácil porque solo tiene una forma, que es el will be. Y que cada uno de ellos va conjugado con los, siempre van a ir conjugados con los pronombres personales. Por sí solo, ni el pronombre ni el verbo van a tener sentido. De ley tienen que estar conjugados entre los dos para poder determinar un sentido dentro de la oración. Recordemos que en español, ¿qué es la oración? ¿Cuál es el concepto de oración? Oración es la palabra o conjunto de palabras que tienen sentido completo. Y también tienen, ¿qué? Tienen autonomía sintáctica. ¿Qué es el sentido completo? Es decir, que la oración tiene sentido de lo que habla. La autonomía sintáctica es el punto. El punto. Por ejemplo, yo digo, Alicia es alta y tiene punto. Y entonces ahí es una oración sencilla, obviamente que está determinando, que está con un adjetivo determinando, que le está aplicando al sustantivo. Estoy diciendo alta. ¿Quién es alta? Alicia. Entonces ahí, como yo no quiero decir Alicia, entonces yo le puedo decir she's tall. Entonces yo estoy diciendo ella es alta. Ahí utilizo yo los pronombres personales. ¿Qué es el pronombre personal? Es la palabra que se emplaza al nombre dentro de la oración. Cuando yo no necesito decir, por ejemplo, María es enfermera, por ejemplo. Yo no le digo María es enfermera. Yo simplemente en inglés yo le digo she's nurse. She's nurse. Y le estoy diciendo ella es enfermera. O le puedo decir you are student. Cuando estoy hablando con usted. Y ya de una forma cercana nos encontramos. Entonces yo le utilizo el you del singular. Y le digo you are student. Yo le estoy diciendo tú eres estudiante. O le digo I am teacher. Le estoy diciendo yo soy profesor. I am in class. Yo estoy en clase. Y así sucesivamente. Recordemos que el verbo to be determina o significa ser o también significa estar. Tiene dos significaciones en el momento de la traducción. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Nada. Se asustaron solo con una pregunta. Bueno, como no tienen más preguntas, continuemos. Entonces nosotros ya hemos visto aquí el presente simple. Ahora este presente, este presente, esta es la forma afirmativa. En inglés tenemos tres formas. La afirmativa, la negativa y la interrogativa. Y para hacerle mucho más facilito, más rápido, vamos a proceder a copiar este mismo cuadro. Y vamos a proceder a desarrollar estas actividades. Ya listo. Yo no necesito nada de esto. Vamos a ir borrando rapidito. Y vamos a ir determinando y vamos a ir, van a ir viendo ustedes cómo se transforma tanto a una pregunta como a, obviamente, a la negación. Bueno, son cosas bastante sencillas que ustedes igual ya deben de saber todos estos procesos y que simplemente les estamos desarrollando un pequeño recuento de todo lo que ustedes ya deben de forma sencilla haber conocido o haber tenido conocimiento en cursos anteriores. Entonces, vamos a hacer aquí, vamos a incrementar un cajoncito más. Insertar, de paso irán viendo cómo estoy movilizándome dentro de Word. Es indispensable prácticamente de esta parte que ustedes aprendan a desarrollar, aprendan a manejar también esta herramienta. Entonces aquí tenemos la parte afirmativa. La parte afirmativa nosotros la tenemos aquí. Vamos a ver si le ingreso una fila más encima. Eh, insertar, columna, no, necesito fila encima. Entonces aquí vamos a ponerle afirmación. Vamos a ponerle en la siguiente. Vamos a ponerle negación. Y en la siguiente vamos a ponerle interrogación. Ojalá nos alcance el tiempo porque el tiempo es el peor enemigo de todos nosotros. Entonces cuando yo voy a hacer una negación, yo voy a copiar todos estos de aquí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para una negación? Simplemente a la forma afirmativa o a la afirmación que ustedes pueden observar ahí. ¿Qué es lo que se les va a hacer? Simplemente yo les voy a agregar el adverbio de negación. En este caso les voy a poner, dejémoslo del mismo color. Vamos, el adverbio de negación, not. Y simplemente le vamos acoplando a la forma afirmativa. A todos y cada una de esas formas le vamos agregando el not, el adverbio not. El adverbio not significa negación sobre alguna actividad. Entonces, vamos a ver cómo quedó con cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se ha desarrollado cada uno de ellos. Entonces, si en la afirmación digo I am, yo soy, yo estoy. En la negación, I am not significa yo no soy, yo no estoy. You are significa tú eres, tú estás. You are not significa tú no eres, tú no estás. He is significa él es, él está. He is not significa él no es, él no está. She is significa él ya es, él ya está. She is not significa ella no es, ella no está. It is not, perdón, it is significaba esto es. En la negación, it is not significa esto no es o esto no está. We are not, we are significa nosotros somos o nosotros estamos. We are not significa nosotros no somos, nosotros no estamos. You are significa tú, ustedes son, ustedes están. En cambio, el you are not significa ustedes no son, ustedes no están. They are significa ellos son, ellos están. Pero con la negación, they are not significa ellos no son, ellos no están. Y así queda formada la negación. Simplemente, ustedes, ¿qué han visto? Simplemente se fue acoplando el adverbio de negación, not. No, entonces ahí quedan, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, y they are not. Están negando. En cambio, para la interrogación, ¿qué es lo que pasa con la interrogación? Cambia de posición en relación a la afirmación. Cambia de posición. Ustedes ven aquí, se encuentra primero ubicado el pronombre que está en blanco. Y luego se encuentra ubicado el verbo en segundo puesto, que está en color amarillo. Esto, para la interrogación, sucede lo contrario. Primero va a estar el verbo y luego va a estar el pronombre. Lo mismo sucede para todos. Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are you? Are they? ¿Qué es lo que falta aquí? El signo de interrogación. El signo de interrogación solo se le coloca al final en inglés. No es como en español que se coloca al principio y al fin. En inglés solo va hasta el final. Y así queda estructurado las interrogaciones o las preguntas en inglés. Y de esa forma quedaría estructurado las preguntas. Entonces, hasta ahí, nosotros estaríamos viendo la presente clase. Llegamos lamentablemente a la parte final. Me despido de todos ustedes, deseándoles una excelente noche. Y ya estaremos tratando todos estos temas con un poquito más de detenimiento. Señores y señores, un fuerte abrazo. Que descanse. Hasta luego, Lysen. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Lysen. Gracias. Hasta luego, Lysen.